Con la luz del día se iniciaron nuevamente los enfrentamientos en esta capital. En mexicanos, Sollapango, Ayutustepeque, Santa Marta y Sacamil, fuerzas gubernamentales atacaban posiciones guerrilleras. Están tirando cañones 5 de 305 milímetros a la gente civil. ¡Prensa! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Sálganle de ahí! Hay un clima creciente de terror e incertidumbre. La Fuerza Armada ha acusado al FMLM de atacar a la población civil. Hasta que saquemos el último, vamos a salir de aquí. Estamos dispuestos a salvar al pueblo, a todo el pueblo salvadoreño. Tengo delincuentes terroristas. Nosotros estamos ya decididos a derrotar al régimen de cristianos, a la dictadura fascista, a la Fuerza Armada y a todo. Estas posiciones ya han sido consolidadas. Ahorita estamos organizando a la población. La gente se ha incorporado. Todos sabemos de que esta es la batalla final y tenemos que ganarla. Aquí en Sacamil se libra desde las 4 y media de la mañana una batalla crucial. Fuerzas del gobierno de los batallones Belloso y Atracac intentan desalocar a las fuerzas guerrilleras. ¡Ah! ¡Qué lejos! ¡Ah! ¡Qué onda, eh! ¡Pero ya le quitaron la plata! Ya se la bajaron, ¿no? Ahí estaba, 11 de noviembre de 89. ¿Cuántos años somos? ¡25! ¡Para que es mentira! Que ni pensábamos quedar vivos nosotros, ¿no? ¡No!